Nacional España. La Divina Misericordia se coloca en el top 10 de películas más vistas en los cines. Aunque no lleva ni una semana en la cartelera de los cines españoles, la Divina Misericordia, película que habla de la espiritualidad propagada por Santa Faustina Kowalska, ha tenido una gran acogida entre el público, pues se ha mantenido por segundo día consecutivo entre las 10 producciones más vistas de la taquilla española, alcanzando el puesto número 7. En el fin de semana de su estreno estuvo en el top 15. Para European Dreams Factory, estos datos de taquilla evidencian que cada vez una mayor parte del público demanda películas similares a esta, como ya pasó con Unplanet o El misterio del padre Pío. La película de Michel Condrat combina escenas dramatizadas con testimonios y comentarios de expertos para explicar las revelaciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska, el origen del popular cuadro y la coronilla de la Divina Misericordia. Y como contra todo pronóstico, esta devoción se fue extendiendo cuando podría haberse extinguido muy pronto.